La zona, en este momento, lo más importante, lo más importante es dejar trabajar a las autoridades para que las personas puedan ser liberadas y también para que eviten problemas. Estamos ya con Susana Saldaña, representante de los empresarios de Gamarra. ¿Cómo está, señora Saldaña? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Omar? Buenas tardes. Muy, muy preocupada, pero ya con un poquito de tranquilidad regresando porque justamente me están informando de la misma galería en la que ha sido el incendio que ya el incendio está prácticamente controlado y se está procediendo al rescate de las personas. No ha habido ningún herido reportado hasta el momento, gracias a Dios, y los bomberos, como siempre, han llegado a tiempo. Y lo que tú decías, lo más importante es la vida de las personas y dejar trabajar a los bomberos, a la policía, a los serenazgos, para que esto pueda resolverse lo más pronto posible. Claro que sí. Solo una actualización, señora Saldaña, para los que nos siguen en la plataforma de televisión, porque han podido ver las imágenes en este momento de las personas con los pañuelos pidiendo ayuda. Esas son imágenes, entendemos ya, de hace varios minutos, porque las personas, como bien ha detallado el comandante Casareto, ya han sido evacuadas. Nos decía hace unos minutos, solo quedarían de las 50 unas nueve personas adultas mayores que están en proceso de ser evacuadas, que es la buena noticia dentro de todo. Él nos decía, señora Saldaña, que se trata de la Galería Golden Plaza. ¿Esta galería a qué se dedica? ¿Sólo a la venta, a la producción? Hay tiendas y talleres. En esta galería, como la mayoría de galerías comerciales, hay tiendas, hay talleres de servicios como estampado. Lo que me acaban de comentar es que el incendio ha sido en una tienda del cuarto piso, entonces esto, el humo y el susto, lo que ha hecho es que la gente suba a los pisos altos y no baje. Entonces, también aprovecho, Omar, para desmentir, porque se ha visto en algunos medios que se ha dicho que la gente estaba atrapada, encadenada o con candados. Eso en Gamarra no ocurre, no ha ocurrido en esta situación, no es correcta esa información y hay que desmentirla. Como tú bien dices, ya el incendio ha sido controlado, las personas prácticamente ya están evacuadas, más allá de la molestia del humo, que obviamente tienen que pasar ahora por un médico para que revisen las molestias del humo. No se ha registrado ningún herido y que la galería, entiendo y he podido hacer una llamada para verificar, contaba con todos los permisos necesarios para poder trabajar. ¿Qué pudo haber ocasionado el incendio, señora Saldaña? ¿En algún proceso se trabaja con fuego, con material inflamable? No, 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 en realidad esto ha ocurrido en una tienda, ni siquiera en un taller. Ha ocurrido en una tienda. Probablemente estamos suponiendo que puede haber ocurrido un cortocircuito. Me imagino que ya la investigación de los bomberos y la policía nos dirá realmente qué ocurrió en la ocasión del incendio. No, nosotros no tenemos en ninguno de nuestros procesos hay fuego. Entonces, lo más probable, como te digo, es que haya ocurrido un cortocircuito y ya con la información de los bomberos y la policía podremos verificarlo. Yo sé que esto es muy variado porque depende del tamaño de la galería, pero en promedio, ¿cuántas personas día a día alberga una galería en Gamarra? Bueno, depende también de la fora y del tamaño, ¿no? Pueden ser 200, 300, 400 personas. No podría yo darte la información exacta porque no tengo el metraje de la galería. Tendríamos que verificarlo y que la gente que ha sufrido este impase no solo es una pérdida, ¿no? Para la galería, para la persona que se le ha incendiado la tienda y sus cosas. Y dentro de estas personas atrapadas había los empresarios, los trabajadores, que en primer momento eso ha sido nuestra principal preocupación, ¿no? Las cosas materiales son recuperables, pero la vida y la salud es lo más importante. Ahora, ¿han habido personas encerradas? Eso justamente es lo que trato de desmentir y de desvirtuar esa información porque no es correcta, Omar. Hemos escuchado en algunos medios de comunicación que habría personas encerradas, encadenadas. Eso no es cierto, no ha ocurrido. Lo acabo de verificar con los mismos propietarios y me dicen que esa información no es correcta, sino que se veía que la gente trataba de escapar del humo y ha subido a los pisos altos porque el incendio ha sido en el cuarto piso, ha subido por el temor a bajar por la zona del incendio. Porque incluso... Y el humo es el que ha llenado toda la galería. Incluso en la imagen que llegan de las redes sociales que han grabado las personas que estaban cerca a esta galería, vemos una persona que está literalmente colgando de una ventana tratando de escapar. Así es. Claro, y esa imagen es de una persona al parecer entre tres cuartos o quinto piso, no se verifica bien, pero es a la altura de la zona del incendio, ¿no? Entonces no han podido bajar las personas porque al parecer ha sido cerca de la escalera por donde ellos tendrían que evacuar. Y la gente ha tratado de subir a los pisos altos para resguardarse del humo y de que el incendio pueda extenderse. Ahora, pero esto sí podría verse debido a un problema eléctrico, un cortocircuito. Es probable, ¿no? Es probable. Ahorita mismo los mismos propietarios no tienen la información de qué ha ocurrido. Estamos ahorita priorizando el rescate, la salida de las personas y ya que la policía puede entrar a la zona del incendio con los bomberos para que nos digan exactamente qué ha ocurrido. Pero, como te digo, ha sido en una tienda en el cuarto piso, en una tienda donde no hay ningún proceso que involucre. Es una tienda de venta. Ahora, si bien Amarra cuenta con, digamos, ya se ha podido controlar este incendio, vemos que lo que tienen que hacer ahora es evacuar a las personas. En el emporio comercial, ¿tienen algún tipo de problema con el agua? Es decir, ¿los bomberos han podido trabajar de manera adecuada con el flujo de agua que hay en la zona? Bueno, el problema de agua no solo es la mar, es toda Lima, ¿no? Justamente el comandante Casareto estuvo ahí solicitando que se desvíe todo el agua posible para la victoria. Lo que pasa, Amar, es una conversación pendiente de lo que ocurre, no solo lo que podría ocurrir en Gamarra con el tema del agua, una conversación pendiente y muy extensa, que ya el comandante de los bomberos nos podrá explicar a todos, pero es lo que nos han dicho a nosotros. Cuando hay un incendio, Amar, lo que hay que agarrar es cerrar todas las troncales de los demás distritos para canalizar el agua a un distrito donde esté la zona del incendio. O sea, no es que las mangueras o las zonas donde se ponen las mangueras de los bomberos para jalar el agua en la calle, no es que haya agua, no como en otros países, están vacías. Es lo que hay que canalizar y desviar el agua para que llegue a la zona del incendio. Y eso puede demorar entre unos ocho o diez minutos. Claro que sí, pero además del agua, ¿cuán difícil ha sido para los bomberos, para las ambulancias que todavía se están dirigiendo a la zona, ingresar a esta galería? Bueno, ahorita lo difícil en realidad, más que llegar a la galería, lo difícil ha sido atravesar las grandes zonas donde están los ambulantes y el tráfico que está tanto en Aviación Católica, México, 28 de julio, Bausate y Mesa, todas esas zonas están completamente abarrotadas de ambulantes en las calles que solo dejan un carril de ida y vuelta. Lo difícil ha sido atravesar eso. Eso ha costado minutos valiosos para que los bomberos puedan llegar. Los bomberos están súper cerca. La primera unidad de la victoria está muy cerca de nosotros. Entonces está a pocas cuadras incluso, pero lo difícil es ingresar a la zona, ingresar al mismo emporio por lo que esto significa. Pero el hecho de que hay una unidad sumamente cerca es lo que ha permitido que este incendio no avance a mayores, me imagino. Gracias a Dios. Sí, claro, por eso es que los bomberos han demorado como 10 minutos en llegar, cuando si no hubiera todo este problema hubieran llegado en menos de 3 minutos. Han sido minutos valiosos que, gracias a Dios, no ha ocurrido a mayores, no hay ninguna persona herida, ni ninguna vida lamentablemente. Ese punto es importantísimo. Eso es lo más importante para nosotros. Y es importante reiterarlo, señora Saldaña. Entonces la información que tenemos, no solo del comandante Mario Casareto, sino también de usted como vocera de los empresarios de Gamarra, es que no hay, felizmente, ninguna persona herida de gravedad. Ya están siendo evacuados, al menos 50 personas que había, nos decía que quedan 9 que están en proceso de evacuación. Sí, entiendo que hasta este momento ya han sido evacuadas con totalidad. Perfecto, perfecto, señora Saldaña. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta entrevista y esta actualización de los datos. Entonces es lo que ha ocurrido, lo que viene ocurriendo en realidad en el pasaje 145 en Gamarra, en el emporio comercial textil más importante del país, ubicado en el distrito de La Victoria. Nos comentaban los bomberos que había en esta galería Golden Plaza, al menos 50 personas que habían quedado atrapadas. 50 personas que habían quedado atrapadas. La buena noticia es que han sido evacuadas. Mario Casareto nos señalaba que quedaban apenas 9 que estaban en proceso de evacuación. 2 y 5 de la tarde. Vamos rápidamente a escuchar el gran resumen de la hora y venimos para actualizar esta información.